...de la culminación del primer semestre de los talleres que han construido sus hijos, pues como decía el director de la primera parte, ellos lo han hecho, es algo altísimo, pero sí quiero decirles como maestra que cada día estoy con sus hijos, que ellos han desarrollado su creatividad, han desarrollado su talento y también su forma de desarrollarse a través de la construcción de cada taller que ustedes pueden observar en esta tarde. En el área de ciencias sociales, el taller realizado por ellos primeramente fue un periódico mural por diferentes cursos. A través de ese periódico ellos pudieron recopilar noticias en el ámbito deportivo, en el ámbito social y en el ámbito también de diferentes acontecimientos que han ocurrido principalmente aquí en la ciudad de Náhuatl y en el entorno donde ellos se desarrollan. También tenemos un caso y es de sus memorias, su álbum y su diario, partiendo desde las edades más pequeñas, principalmente del tiempo, de cuando ellos estaban de meses, escenificaron ahí, expresaron a través de esos diarios qué significa hoy en día o qué recuerdo ellos tienen a través de cada fotografía de eso. Pues en esta tarde le damos la más cordial bienvenida a todos los padres y lo que voy a dejar con las estudiantes, Luceli Ecolástico y con las estudiantes también de Cuarco, Anelfin y Foy, ya van a expresar todos los consejeros de desarrollo de los talleres. Pido un fuerte aplauso para ellos. Muy buenas tardes, damas y caballeros que nos acompañan en este momento. Yo soy la encargada de hablar un poco de lo que son los talleres. Bueno, los talleres son métodos en los que se practica el trabajo. Al realizar este trabajo en el área de ciencias sociales, tuvimos muchos conocimientos, entre ellos están la investigación y el razonamiento. La investigación que tuvimos cada uno de los estudiantes al resolver esto y también el razonamiento que nos quedó. Le vamos a dar, ahora le vamos a presentar algunos que a ellos pueden ver donde está mi alma y mi memoria y también la historia de mi barrio. Esto no llenó mucho la memoria, ya que por ello pudimos hacer muchas cosas y tener muchos aprendizados. Ojalá que siempre podamos seguir así y salir adelante. Muchas gracias. Buenas tardes, estudiantes, profesores, invitados, especiales y autoridades presentes. Mi nombre es Alerji Bifosanto. Soy estudiante de término de cuarto y vengo a leerles la siguiente experiencia sobre el taller que nos asignaron los profesores de sociales. Al introducir este tema podemos darnos cuenta de la cantidad de adolescentes embarazadas a temprana edad en el barrio kilómetro 3. para así poder hacer el porcentaje de tantas jóvenes que no piensan antes de hacer sus cosas y por un gran error quedan embarazadas, lo cual le trae grandes consecuencias tanto en sus estudios y en su vida social. Hoy en día las jóvenes de esta sociedad no esperan su desarrollo para tener hijos a temprana edad. A continuación nos vamos a enterar de las causas del embarazo en la adolescencia. Estuvimos haciendo un censo en el barrio kilómetro 3 donde los estudiantes de cuarto hicieron la siguiente pregunta a las madres del kilómetro 3. La pregunta es, ¿a qué se debe el embarazo en la adolescencia? Las madres contestaron lo siguiente, se debe al no planificarse, falta de consejo, la confianza y soltura de las madres, porque le gusta, poca comunicación de los padres, falta de comunicación, alguna es que no cogen consejos, la inexperiencia, no saben protegerse, descuido de ellas mismas. El resultado del censo fue el siguiente, 5% contestaron de manera positiva el apoyo que han tenido en su hogar, el 95% contestó haber quedado embarazadas a temprana edad por falta de apoyo de los padres. Muchas gracias. 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 Gracias.